¡Suscríbete al canal! Todos los pasos son tan grandes como deberían, pero para nosotros no hay pasos desperdiciados, porque al avanzar hemos hecho que otros también puedan dar sus propios pasos, porque la idea es que nadie se quede atrás, porque si algo te pasa a ti, también me pasa a mí, porque queremos que la vida sea un poco más justa, porque tenemos ese poder. Porque si podemos hacer esto, ¿te imaginas qué otras grandes cosas podemos hacer? 2 y 3 de diciembre. Teletón. Caminemos juntos.